Tendré que abrir los ojos Sin dejar flores para ayudarme un poco a sobrevivir Y ser tan bello como tú Moverme como tú Y sin quererlo grito no No En esta noche debo sustituirte Y acariciar a otra que no eres tú Dar saltos como un oso Y divertirme En vez de adormecerme Sobre ti Qué tontería Para qué Veinte años Para qué Y caminando Digo no 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 Y cuando estoy con ella Yo te maldigo Creí que era tu amigo Y luego no Creí que era tu vida Y fui un segundo No sé si es el desprecio O es el amor El ser tan bella No te da Derecho a destruir Con todo el odio Gritaré No 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 Y grito no No, 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 no No, 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 no